Ese baile libre, tan solo con cinco meses en la actividad. Bienvenido Franklin, nos llena de mucha complacencia tenerte en este primer aniversario, esperando que en los próximos también. Franklin Velasco. Y demuéstrale a la gente para que se vaya poniendo más... ¡Vamos! ¡Larealo! ¡Súbele! ¡Atrás! ¡Súbele! ¡Déjalo! ¡Adelante! ¡Ahí está en mi equipo el que más batea, es este el que va! ¡Vere! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos! ¡Al lado! ¡Súbele! ¡Una roja! ¡Súbele! 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 ¡Que siga la fiesta! ¡Súbele! ¡Que siga la traducción! ¡Vale la bola! ¡Y los ángeles! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Déjalo! ¡Lárgale! ¡Mano! ¡Mi equipo te va a ganar! ¡La punta es bajarte, pelota y guante! ¡Primita, pelale! ¡Arriba! ¡Primita, pelota y guante, 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 ¡Hacia delante! ¡Ven, hermano! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vuelta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vuelta! ¡Doble! ¡Y qué dice pegan a la bola! ¡Ay, qué bota, qué bota, qué bota! ¡Salsa Casino, arriba! ¡Arriba! ¡Ven, hermano! ¡Ven, hermano! ¡Ven, hermano! ¡Ven, hermano! ¡Ven, hermano! ¡Ven, hermano! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Alelante! 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 Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Para el baile, para el baile. Adelante las manos. Púntate a alguien ahí que baile las mujeres. ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! La mujer, ¿verdad? ¡Ya yo no tengo! Ya yo no tengo nada. ¡Subimos! Dale Omar. ¡Mételo! ¡Dale duro duro, dale, dale al culero! Dale Omar. Deje el picheo y dale, dale duro 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 al culero. ¡Dale Omar! Dale el picheo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rómelo de lado! ¡Pues no! ¡Es o no es! ¡Y lo mete! ¡Entonces no te quites que yo voy pa' el culero! Rompe el suelo que yo voy pa' el culero. ¡Rompe, rompe, rompe el suelo que yo voy pa' el culero! ¡Rompe el suelo que yo voy pa' el culero! ¡La batibara! ¡La batibara! ¡La batibara! ¡La batibara! ¡La batibara! ¡La batibara! ¡La batibara!